Buenos días, gracias por acudir a la convocatoria del Partido Socialista en esta mañana. Me gustaría comenzar esta rueda de prensa agradeciendo la presencia de diferentes compañeros del PSRM, nuestro secretario general Rafael González Tobar, la portavoz del Grupo Parlamentario de la Asamblea, Begoña García Arretegui, también nuestro diputado nacional Pedro Saura, senador Ramón Ortiz, tenemos también a otros diputados regionales, Joaquín López, Manuel Soler, también nuestra vicesecretaria Isabel Casalduero y al resto de compañeros del PSRM que están en esta mañana aquí. Vamos a tener una jornada intensa de trabajo, una reunión para terminar de afinar datos y ver cuál es la situación de Lorca, desde luego para nada complaciente como están intentando vendérnosla desde el ayuntamiento y desde el resto de administraciones. Luego tendremos también una reunión con damnificados y con vecinos de la viña. Y la verdad es que en esta mañana lo primero que me gustaría señalar es que no entendemos el triunfalismo que está impregnando al ayuntamiento de Lorca, no entendemos esa complacencia, parece que todo está bien, que va viento en popa, la reconstrucción, y desgraciadamente no es la opinión del Partido Socialista, es la opinión de la calle. Ustedes lo único que tienen que hacer es expulsar la opinión de los damnificados y verán cómo la situación no es tan idílica como nos la quiere pintar el Partido Popular. Quedan muchos expedientes por resolver, quedan muchos dramas familiares, mucha incertidumbre entre los afectados, unas ayudas al alquiler de las que no sabemos nada y tampoco entendemos, estompidores, que el señor Jodar está lanzando a una comisionada que podemos contar con los dedos de una mano las veces que ha estado en Lorca. Por supuesto, se puede ser optimista cuando no se conoce la materia, que es el caso de la comisionada. Lo primero que hizo fue abrir la oficina en Murcia y por aquí no hemos vuelto a saber nada de ella. Tampoco entendemos los vítores que desde el consistorio se lanza al Gobierno regional, cuando el Gobierno regional ha demostrado que no es la solución a los problemas de Lorca, sino que es un lastre para solucionar la reconstrucción de este municipio. Del plan Lorca tampoco quiero extenderme mucho porque ahora daré paso al secretario general Rafa, pero desde luego el plan Lorca dice el señor alcalde que va a tapar muchas bocas. Yo creo que la boca que tendría que estar tapada es la suya porque el plan Lorca se comprometió a que estuviese antes de final de 2012. Y todo han sido largas, todo ha sido futuros plazos que no se cumplen y el último se comprometió el día 8 en un pleno municipal, se comprometió a que en 15 días el plan Lorca estaría a disposición de los lorquinos y no es así. No creo que el señor Jodar que dice que más pronto que tarde va a estar el plan Lorca, no es que el plan Lorca tendría que estar ya hace mucho tiempo. En cuanto a la situación del desempleo, tampoco entendemos, es otra situación que no entendemos. Si se nos dice, como se nos dijo por algún concejal del equipo de gobierno, que en Lorca poco menos que iba a haber el pleno empleo, que iba a hacer falta mano de obra del resto de poblaciones de la comarca natural de Lorca, porque los profesionales de la construcción iban a estar todos trabajando la reconstrucción, no entendemos cómo sigue subiendo el desempleo en una ciudad que está por reconstruir y cómo sube el desempleo en el sector de la construcción. La verdad es que, voy a finalizar diciendo que queda mucho por hacer, que nos preocupa que se lance el mensaje de que todo va en la dirección correcta, porque si las Administraciones están haciendo poco y encima se lanza ese mensaje autocomplaciente, pensamos que van a hacer menos todavía. Queda mucho por hacer, se tienen que poner a trabajar y, desde luego, hay que trabajar con seriedad y con rigor. Gracias, Dani. Secretario general de Lorca. Bien, buenos días. Gracias. Esta mañana vamos a realizar una cumbre, diría yo, socialista en Lorca, una cumbre que tiene como objetivo evaluar, repasar la situación en la que se encuentra Lorca dos años después de aquel fatídico terremoto del 11 de mayo. Es una reunión que venimos haciendo de forma habitual, hacerle el seguimiento a la situación de Lorca. Es uno de los objetivos más importantes que tiene el Partido Socialista en la región de Murcia en la actualidad. Un seguimiento en la labor de control que, obviamente, como principal partido de la oposición tenemos y, a la misma vez, para derivar mociones e iniciativas de impulso, que es el papel que nos han dado los ciudadanos. Yo quería, en primer lugar y en este balance de los dos años, decir que, por vergüenza, por respeto a las personas que siguen sufriendo, le pido al Partido Popular que cesen las inauguraciones y los fastos de conmemoración de un momento tan difícil y de unos años tan difíciles como está sufriendo Lorca. Porque no está Lorca para fiestas ni para eventos, no está Lorca para hacer fiestas de inauguración y muchísimo más, a la vez, porque no les corresponde a ellos, lucir resoluciones y realizaciones que ni iniciaron ni apoyaron en su momento y, a la misma vez, fueron otros los que tuvieron la iniciativa, solo que ahora ellos están recogiendo los frutos, cosa que nos parece lógico y normal, puesto que corresponde a las instituciones y no a las personas darle esos resultados a los ciudadanos. ¿Os parece vergonzoso el que todavía no se hayan iniciado las obras de esas 300 viviendas que intentábamos que fueran una solución de emergencia, que pensábamos, además, que el método de construcción modular era para hacerlas muy rápidas y para dar respuesta a la necesidad de ubicación de tantas familias que se habían quedado sin un techo? Y dos años después, nos parece que, ya digo, nos avergüenza que el presidente de la comunidad autónoma y que el alcalde de este municipio nos diga que ahora van a firmar un convenio para empezar las primeras 40, ¿no? Creo que demuestra a las claras la inutilidad, la incapacidad del Gobierno del Partido Popular, tanto a los tres niveles ahora, para dar respuesta a una situación que era de extrema necesidad y que sigue siendo de necesidad en estos momentos. Tenemos en la mesa a Pedro Saura, responsable en aquel momento del SEPES, que vivió en primera persona las gestiones que intentamos hacer de forma rápida para ser muy resolutivos y para dar respuesta a los problemas. Dos años después, esa respuesta sigue estando en indefinición, como otras tantas cosas hay en indefinición en esta ciudad. Pero todavía nos parece mucho más vergonzoso el que haya esa no realización de los pagos por alquileres. Las personas, los alquileres, la vivienda, era el primer objetivo fundamental que tenía el Gobierno de España en el día siguiente, en el minuto cero, siguiente a que se produjera el terremoto. Y en eso estuvimos trabajando, mientras que teníamos la competencia, esos siete meses, que nos tocó gestionar la salida de la situación grave del terremoto. Ahora mismo vemos que no hay ni una sola familia lorquina que haya cobrado más de cuatro meses de alquiler, cuando son realmente 24 los que han pasado desde el momento del terremoto. Por lo tanto, no entendemos, no podemos entender que expedientes que están aprobados, expedientes que tienen la resolución positiva de darle esa percepción de 24 meses a los ciudadanos afectados, se haya quedado solo en cuatro. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Dónde está la sensibilidad de la comisión mixta, el Gobierno regional y el Gobierno de España en que llegue el dinero con la más prontitud posible a los afectados? Que, por otra parte, pues ya empieza uno a oír cosas que realmente le desagradan y le molestan. ¿Cómo es posible que haya gente que, por no poder, no recibir esa ayuda de alquiler, está volviendo de cualquier manera a sus viviendas, aunque no den las garantías de seguridad deseables? ¿Cómo es posible que algo que está regulado, que está por decreto, estén sin percibir ese dinero los ciudadanos? Y, desde luego, es algo que denunciamos esta mañana aquí de forma radical y contundente, como también es incomprensible que todavía haya ese más del 40% de los expedientes que están ya aprobados y, además, con el visto bueno ya de la comisión mixta, sigan los ciudadanos esperando la percepción de ese dinero. Otra vez el dinero, otra vez el Partido Popular, sin ser ágil y reteniendo el dinero en esos agujeros negros que aparecen en la comunidad autónoma, en esa indefinición que aparece en la Administración local, en el Ayuntamiento de Lorca. Es verdad que hay muchísimos aspectos importantes que yo creo que nos tendrían que hacer reflexionar. Lo decía muy bien el secretario general de Lorca, Daniel. Es verdad que no entendemos cómo es posible que, con el inicio de la recuperación ya de la construcción de los edificios derribados, sin embargo, el paro no esté teniendo un cambio radical. ¿Cómo es posible que haya casi mil parados más ahora que había el día que el terremoto tuvo lugar? Y, desde luego, no entendemos cómo, al menos las obras municipales, aquellas que contrata el Ayuntamiento, cómo es posible que ni siquiera el Ayuntamiento haya puesto como condición el que tienen que ser los parados de Lorca, los que trabajen en la restauración de su ciudad en un momento de dificultad, añadida en Lorca por la crisis, añadida por el terremoto y, el año pasado, añadido por esas inundaciones. Es decir, una cadena, un continuo problema para los lorquinos, y, sin embargo, no hay medidas que hagan que los parados lorquinos vean una oportunidad también en esa reconstrucción de la ciudad. Nosotros creemos que entre el 40% de expedientes aprobados y no pagados y el 17% de expedientes que todavía no se han dictaminado, casi 3.000 están todavía sin dictaminar dos años después, pues prácticamente casi el 50% de las ayudas todavía no ha llegado en temas de vivienda a esta ciudad. Y yo creo que aquí, más que hacer fiestas, más que hacer desfiles de altos cargos por la ciudad para seguir anunciando de nuevo cosas de futuro, lo que hay que resolver son los problemas reales, los problemas del día a día, los problemas que están haciendo que sufran tantos lorquinos y lorquinas, y ese, desde luego, ha sido nuestro primer compromiso desde el minuto cero del terremoto. Poner a las personas, poner a los lorquinos y a las lorquinas como preferencia, como elemento número uno a atender, y dejarnos de cortinas de humo y de planes lorca, que cada vez se les da otra vuelta, y en cada vuelta lo que cae es menos dinero y, a la misma vez, más lejanía en la solución. Yo creo que esa denuncia que hacía el secretario general de Lorca, de que en diciembre tenía que estar el plan Lorca encima de la mesa, no entendemos el oscurantismo de que estemos ya a finales de abril y todavía nadie conozca nada. Y, en más, y hay también Pedro, Ramón, María, que en estar en las instituciones del Parlamento Nacional y en el Senado harán baterías de preguntas, queremos saber dónde está la financiación, porque, desde luego, en los presupuestos generales del Estado de este año no veíamos ese dinero que dice tan alegremente el alcalde que nos va a satisfacer a todos. Ojalá sea verdad, ojalá haya una corrección de presupuestos que haga posible esas realizaciones, aunque ya hemos visto en el plan de mejora de carreteras que lo que se hace se deriva a cinco años vista. Es decir, estamos dando soluciones a cinco años vista cuando la gente está sufriendo en el día de hoy. Y, desde luego, el que la gente no haya recibido el dinero para pagar el alquiler, que es lo más inmediato a lo que tiene derecho y que tiene reconocido, pues es algo que nos hace dudar mucho de la eficacia, de la capacidad y del deseo de este Gobierno regional y del Gobierno local, que querían que esto fuera, acordaros, porque esto os sonará, un problema de Estado, que cuando el Partido Popular empezara a gobernar, el terremoto de Lorca lo consideraría como un problema de Estado y le daría una solución de Estado. Y la única solución de Estado que se le ha dado ha sido pedir un préstamo que tendremos que pagar entre todos y, desde luego, no vemos al Estado por ningún lado en este caso. Y hay un último tema que sí que me parece muy importante y que quería tocar, que es el Fondo de Solidaridad Europea. Esos 21 millones de euros que gestionamos, que ya han venido y que entendíamos, cuando hacíamos aquella primera gestión, que efectivamente es dinero para cubrir gastos de emergencia, gastos de necesidades, primeras necesidades, y que iban a venir a cubrir cosas no cubiertas hasta ahora. Nos sorprende mucho que el Gobierno de España se haya asignado cuatro millones y medio de euros, que la Administración local, el Ayuntamiento, se haya asignado seis millones y medio de euros, que deberían de valer esos seis millones y medio para cubrir todavía cosas no pagadas y compromisos adquiridos en Lorca que siguen estando en la indefinición, edificios incluidos. Y, desde luego, lo que nos sorprende muchísimo es que la Administración regional haya percibido diez millones de euros. Por esto, cuando a mí casi casi no me salen las cuentas de que se haya gastado diez millones de euros en emergencias el Gobierno regional. Es decir, quien menos puso en su momento es ahora en el reparto quien más recibe, y sobre todo con el aplauso del alcalde de esta ciudad. Que hay que ser sumiso para permitir que el mayor bocado de la subvención europea se lo lleve el Gobierno regional, cuando fue, no sé si será para compensar el que se quedara con diez millones de euros que venían para viviendas y que embalsó, acordaros de la figura, embalsó en Murcia antes de que llegaran a los ciudadanos de Lorca danificados. Yo creo que, sobre todo esto, más que hacer inauguraciones de obras que se van acabando de las que iniciamos en los primeros meses, lo que tienen que hacer es dar explicaciones de todo esto, que, desde luego, no cuadra nada y que indica que hay una mala gestión por medio que están pagando los lorquinos y las lorquinas. El Partido Socialista de la región de Murcia estará en apoyo de todo lo que sea bueno para los lorquinos, apoyará sin ningún tipo de fisuras todas las iniciativas que consideremos que son en beneficio de los ciudadanos de esta ciudad, y, sobre todo y fundamentalmente, estaremos muy vigilantes desde todas las instituciones que aquí están representadas y desde el propio partido, tanto a nivel local como regional, para seguir exigiendo a los gestores, sean del color que sean, que den soluciones rápidas y efectivas a los ciudadanos de Lorca. Ese es el objetivo fundamental y yo creo que ese debe ser el eje central, el leitmotiv del segundo aniversario del triste acontecimiento del terremoto de Lorca.